Teto Medina está libre, te contábamos, ayer finalmente la justicia resolvió eso, pero va a seguir vinculado a la causa, va a seguir siendo investigado. Está Viviana Toledo con el tema. Va a seguir siendo investigado, Daniel, pero en libertad. Y ayer, justamente a la tarde, recuperó la libertad, salió de la Fiscalía de la DDI de Quilmes y fue hacia su domicilio. No dijo prácticamente nada, solamente agradecer al equipo de abogados, agradecer a los medios, pero lo único que quería era abrazar a sus hijos, estar con su familia. Estamos con el doctor Adrián Tenka, que es el abogado del Teto Medina, y queremos preguntarle, ¿cómo sigue ahora la causa? Bueno, el primer paso, que era conseguir la libertad, ya se obtuvo un triunfo procesal importante ante una causa con una calificación, vos sabés, muy gravosa. El primer paso se lo consiguió. Ahora sigue investigándose con Medina en libertad, y como es absolutamente ajeno a todo lo que se le imputa, voy a presentar, ya presenté una serie de testimonios, más algún otro tipo de prueba, así debe buscar el sobreseguimiento lo antes que se pueda. Con restricciones, ¿no? No se puede acercar a las víctimas y no puede acercarse tampoco a ninguno de estos centros de rehabilitación. Sí, eso es importante aclararlo bien. O sea, las restricciones respecto a este centro, a este centro y sus sucursales, por decirlo de alguna manera, porque tenía casa 1, casa 2, y creo que tenía un par más de granjas, pero respecto de... porque el Teto Medina trabajaba en otras 15 instituciones. Respecto de esta no tiene ningún tipo de limitación, va a poder seguir dando sus charlas motivacionales como lo venía haciendo y como ayer cuando salió dijo que iba a seguir llevándolas adelante y que no iba a dejar solos a los chicos. Ahora liberaron a 10 de los 17 detenidos, incluido el Teto Medina. Estas granjas están funcionando todavía. Hay chicos que están haciendo la rehabilitación. ¿Y quiénes son los que están a cargo de esos centros ahora? ¿Se sabe? Bueno, es una buena pregunta para la que no tengo una buena respuesta, porque lo absurdo de todo esto es que dicen que en esta granja prácticamente se torturaba gente, porque lo que está investigando el fiscal son delitos horrorosos. Ahora, la granja no se clausuró y siguen los mismos chicos que estaban antes haciendo las mismas actividades, con lo cual pareciera que reducción de la servidumbre no hay, porque si no se hubiera cerrado. O sea, no sé quiénes son las autoridades que siguen a cargo. Lo que sí sé, y creo que vos también porque estuviste, hubo chicos que abandonaron la granja y quedaron a la deriva, porque no fue el Estado y dijo, lo saco de esta granja y lo llevo a otra. Ahora, se fueron, algunos volvieron, algunos de los que denunciaron hablaron bien de las autoridades, todo muy confuso. Todo muy confuso, creo que lo he dicho y lo reitero. Creo que atrás de todo esto hay una mano negra. Calculo que la investigación, a la medida que avance, va a ir desculando cuál es. Seis días estuvo Marcelo Teto Medina detenido. ¿Cómo está emocionalmente? ¿Cómo está él después de todo este tema? Porque él decía, yo los amo a los chicos y los voy a seguir acompañando y los voy a seguir ayudando. Mirá, yo desde el primer día que lo vi, o sea, cuando estuvo detenido, lo vi el jueves en Berazategui, en la comisaria donde estuvo preso. El viernes cuando declaró en la fiscalía, lo vi muy entero. Me dijo, Adrián, yo no tengo nada que ver con esto, quiero declarar. De hecho, declaró yo sin haber visto prácticamente el expediente. Todas las pruebas que puedan surgir ya las aportó él en su indagatoria, aportó su teléfono, aportó su clave. Lo vi más quebrado ayer cuando salió. Algo bastante común, cuando uno está privado y legítima. No debamos decir legítimamente la libertad. Cuando uno está privado de la libertad, injustamente, muchas veces cuando recuperas la libertad es cuando más te quebras. Así que lo vi más quebrado ayer cuando salió que las veces cuando estuvo preso. Se fue a su casa con sus hijos, su mujer, está contenido emocionalmente. Bueno, como me dijo él, es una piedra más que tiene que superar, ya la libertad la va a superar con mayor tranquilidad. Él no puede hablar nada de la causa con nadie. Él, en realidad, no habla nada de la causa porque es una recomendación mía. O sea, no tiene una prohibición judicial de hablar de la causa. Pero la realidad es que la causa no la conoce. Así que todo lo que tenga que ver con la cuestión judicial lo hablo yo. Así que por eso fue lo que dijo, no voy a hablar de la causa. Esa es una recomendación mía porque la realidad es que no la conoce. Y no sé si después querrá hablar con los medios y demás. Ayer, por eso te digo, lo vi muy quebrado emocionalmente. Lo único que quería era ver a sus hijos y llegar a su casa. Ahora estos centros siguen trabajando. ¿Quiénes están a cargo? ¿Quiénes son los que coordinan ahora? ¿Cómo es el tratamiento de los chicos que están ahora internados? Si hay tanta investigación en el medio. Por eso te dije, la verdad que no tengo conocimiento de cuáles son las autoridades que quedan a cargo de esta granja. Son granjas privadas. De modo tal que el Estado no tiene ningún tipo de participación. Y he escuchado que esta no estaba habilitada. La realidad es que ninguna de estas granjas, ninguna de estas granjas, más allá de lo que diga alguno, ninguna de estas granjas tiene habilitación por parte del Cedronar y por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Algunas, algunas tienen habilitación municipal conforme la cercanía que tenga con el intendente de turno. Pero habilitación no tiene ninguna. Tenka, el padre, el sacerdote Quique, que es una de las personas que hizo la denuncia, él también estuvo trabajando en el centro. Bueno, esta es una de las cosas más interesantes, porque este padre Quique, cuyo apellido no recuerdo, pero bueno, de hecho cuando hizo la denuncia, lo hizo con el sobrenome, no hizo la denuncia él, acompañó a tres presuntas víctimas que denunciaron delitos aberrantes. Pero lo curioso es que este padre Quique trabajó durante mucho tiempo en la institución. Con lo cual, bueno, a Medina, que trabajó un año, porque esta fundación viene trabajando desde el año 2016, con resultados muy exitosos porque recuperó a más de mil chicos. A Medina, que trabajó un año, dicen que era la cara visible, que formaba parte de la asociación, bueno, todo esto que ustedes ya saben. Pero este padre Quique, que trabajó por mucho más de un año, es el denunciante. Es decir, cómo él no vio lo que después denuncia. A partir de ahí, me parece que hay un gris bastante importante, donde la justicia me parece que tiene que hacer hincapié, porque la génesis de la causa ya es bastante extraña. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, vamos a estar atentos con esta investigación, vamos a estar atentos también qué va a pasar con todos estos pacientes, estos chicos que siguen su rehabilitación, y por supuesto, cuál va a ser el futuro judicial del Teto Medina. Muy bien, muchas gracias, Viviana.